Y doy historia, ni Mariana Caparrio Papá, ¿es que acaso yo no soy hija de ustedes? Por supuesto que eres nuestra hija, tita Y no haré ver la enfermedad de mamá Pues así como yo me salvé a otro hijo, tampoco la va a heredar Bueno, claro, tita, tienes mucha razón Oye, papá, ¿y a quién salí yo? ¿Cómo eran tú y mamá cuando pequeños? Bueno, a mí no saliste, seguramente a tu mamá ¿Y por qué será que no me parezco a ninguno de los dos? No, con razón mi hija se ve desaparecido En cuanto hermanota se presente por aquí, lo voy a poner de vuelta y media Mira que decirme que Nandito se metió en una casa a robar Lo que pasa es que le tiene envidia a Nandito y lo quiere perjudicar Ay, es que no sea tonto ¿Seguro? Ese hijo de Agripina vale lo que pesa en oro Y no podía andar haciendo nada malo ¿Verdad, carnal? Verdad, de la buena, mi guayobo Salud Sí, pero te voy a avisarme para no tenernos con el Jesús en la boca Eso sí, tu nieto te va a oír, caridad Pero mi ahijado, mi ahijado me va a oír a mí Ahí lo tienes ya, Veracruz Bueno, ¿cómo quieres parecerte a nosotros? Tú estás chica y tu mamá y yo ya somos adultos ¿Cómo se va a parecer? Si no es más que una recogida Te digo un secreto De mi mamá cuando chiquita, no sé Pero yo vi una foto tuya de cuando eras bebé y nada que ver con mi hijo ¿Qué platican? A ver, cuéntenme Le estoy diciendo a papá que no me parezco ni a él ni a ti ¿Quieres saber por qué? Es que yo pienso que te pareces a mi abuelita ¿Tú crees? Sí Mira, es más, voy a buscar una foto de ella Pero cuando era más o menos de tu edad Y te la enseño para que veas Y hablando de fotografías Tenemos que sacarnos una al día de tu cumpleaños Para salir en las páginas de sociales de los periódicos Y eso ahora, tita Para que digan La joven y bella señora de la Vega Con su encantadora hija La señorita María de los Ángeles Si supieras que te sacaron de un asilo de huérfanos Ay, tita, pero qué vanidos aires Mamá, tengo que empezar a hacer mi propaganda Y de paso presumo de una mamá tan joven y bonita Ay, no Gracias por lo que me toca, mi amor No traigas la modesta, mamá Tú sabes que así es Me parece que tuvieras 25 años cuando mucho No, como que Todavía estás muy linda con esta piel tan terza Ay, mi hija Cuando tu mamá y yo nos casamos Ella todavía no cumplía los 17 Tita ¿Tú crees que un hijo pueda sentirse orgulloso de llamarme mamá? No cambies el sexo Una hija Sí Eso quise decir Mamá, por supuesto Yo me siento orgullosa de ti Orgullosísima De los dos, claro De papá también Porque no se queda atrás de guapo Somos una familia feliz y dichosa Bueno, una familia coja porque falta un hermanito Pero me alegro Porque así todo el cariño de ustedes es solo para mí Cuando ésta se entere que hay otro por ahí que es hijo verdadero y ella no, se infarta Venía a avisarles que la cena está servida Ya, vamos para el comedor, Carlota Como una familia muy unida ¿Sabes, Carlota? Hoy es un día muy lindo en esta casa Porque mamá ha vuelto a sonreír y es muy feliz Aquí traigo unas carnitas Van a sobrar tortillas y ahí hay frijoles Aquí traigo unos nopales y una salsa molcajeteada que me quedó de pocas Yo puse la cheve Ahí están en la tina Híjole, pero es mucha comida, ¿no? No, hombre, si tú andas en ayunas Además, para celebrar esa chamba que conseguiste Pues tenemos que hacer un fiestón Y no una mugre comidita, mijo Mi cartera estaba oyendo la conversación Aquí traigo unas garbanzadas que me pasé toda la tarde cocinando Que le ronca el merequetén Ay, por Dios, Cachita, qué exagerada, Iga Qué olla tan grande No me carezcan de nada Cuando yo viví en La Habana Hace muchísimos años Se cocinaba bastante Y todo lo mandaba por un tubo con siete llaves Siete llaves Estoy con mi lona Como para chuparse los dedos, carnal Bueno, bueno, ya estuvo bien de pláticas Vamos a entrarle a todo En honor de Nandito A mí, échelelo 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 Si tú, que le ibas a echar un buen regaño Ni le dices nada Y encima inventas todo el argüende Ah, no te creas que se libró, Toña Ya me vas a oír Bueno, carnal ¿Y nosotros con qué nos ponemos? Con nuestra garbada de presencia, mi guayabó Bueno, pues está bien Salud, mi luniux A ver, qué tal me quedó Delicioso Yo creo que deberías de cocinar más seguido, mami Yo haré cada vez que pueda Lo prometo Claro, la verdad Felipa me ayudó Ay, mi gordis divina La de manjares deliciosos que me va a hacer cuando nos casemos Para entonces ya vas a estar tan viejo que no vas a poder ni comer Tienen 15 años casándose contigo Vamos a brindar por el cambio de María Por lo feliz que se le viene Y que se repite No, mamá Salud No quiero que mi linda mujercita se estropee sus manos en la cocina Ay, qué exagerado eres ¿De veras estás feliz, mamá? Mucho, hija Mucho ¿Y nos podrías decir por qué cambiaste así de pronto? Qué bueno que fuiste haber enseñado a la comadre Pero menudo susto nos hiciste pasar Dos días sin venir por aquí Si debería jalarte las orejas Mira que ni siquiera avisar para que no nos preocupáramos Es que no tuve con quién, padrino Y luego que por ahí se andaba corriendo el chisme Diz que te habías ido a robar a una casa para las medicinas Y para acabarla de amolar Yo fui hasta una delegación donde había estado preso un muchacho con tu mismo nombre Pero afortunadamente ya lo habían cerrado en otra parte Debe haber sido casualidad que se llamara igual que tú Ya después tu madre me dijo que estaba chambeando en casa de esa señora Que dio la lana para lo que pidieron en la clínica Padrino, la verdad yo... ¿Qué ovas, mi lunita? ¿Qué? ¿Nos echamos un taquito? Ay, sácate pa' ya Borracho impertinente Oh, qué fufurú mis tangones han puesto la lunita Chalo Ya te harás jabón de olor ni te perfumaras tanto ¿Por qué ha recapacitado, tita? Ya no la veremos triste nunca más ¿Verdad, María? No, tío Espero que no Me alegro mucho Porque como yo desde chiquita siempre la vi así Bueno Todo estuvo súper rico Qué bueno, mi amor Me voy a mi recámara Acuérdate que mañana vamos de compras Sí, mi amor, por supuesto Ay, de verdad De verdad me siento tan feliz Como no lo estaba desde hace muchos años Dios Está tan feliz Y yo presiento que esta felicidad no le va a durar mucho tiempo Mira, papacito ¿Qué te parece? Me late que la mala suerte se alejó por fin de nosotros, padrino Pero bueno, mijo ¿Y dónde encontraste a esa ricachora que te ha tomado tanto cariño? Es una mujer mayor, ¿verdad? No, padrino Al contrario Es joven y bien chula Híjole Entonces es una enamorada que te ligaste ¿Qué pasó, padrino? Es una señora casada y tiene una hija re jovencita Creo que es más chica que yo Bueno, ¿y cómo fue que la conociste? Es la misma que cuando yo era chavito Me regaló re hartas cosas Hasta el chapa a mi ma ¿Se acuerda, padrino? Pues hace poco me la encontré Ay, hasta le vendí un entero de lotería Tienes sueño, ¿verdad? Sí, padrino Claro, mijo Si te pasaste tres días trabajando como burro Mira, mijo Lo mejor que puedes hacer es echarte un baño Y quedarte jetón Ay, sí, padrino Me voy para el cuarto ¿Me da su bendición? Sí, mijo Que Dios te bendiga, mijo Gracias Nos vemos Así que la mina de oro es el tipo para quien trabajabas antes de conocerme Es, no Era Porque no va a darme más lana Eso habrá que verlo Tendrás que sacarle más cuando se nos acabe Mira, papacito Yo ya no quiero nada con él Porque me puede meter en un lío No seas tonta Mientras más posesión tiene la gente Menos quiere el escándalo Ellos tienen a esa chamaca recogida como hija de ellos Y te dará lo que le pidas para que nunca lo andes diciendo No tengo miedo, papacito ¿Miedo de qué, Penelope? De que me mande a la cárcel Es que le tuve que firmar un papel en el que me comprometo a no molestarlo más ¿Un papel? Sí Ahí puso más o menos que Que no tengo que reclamarle nada de dinero por deudas atrasadas ni futuras Porque Porque de hacerlo estaría cometiendo el delito de chantaje ¿Vas a salir mañana con Tita? Sí, a hacer algunas compras Pero quedaste con tu hijo que se verían en la clínica, acuérdate Bueno, eso es en la tarde La mañana entera se la voy a dedicar a Tita En definitiva, María ¿Qué piensas hacer con ese jovencito? Por lo pronto Tengo que comprarle ropa Sacarlo de donde vive Vigilar que estudie Mi labor tiene que comenzar de inmediato Yo lo que temo es que mi hijo se entere y se moleste No, no, Luis Fernando no tiene por qué molestarse, doña Victoria Pero de todas maneras Por mi hijo estoy dispuesta a afrontarlo todo 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 Gracias, virgencita de Guadalupe Tú la pusiste en mi camino Te juro que en la primera oportunidad que tenga Voy caminando hasta la basílica a darte las gracias Pero no me abandones ahora Mira que te necesito más que nunca ¿Ese papel que le firmaste al tipo estaba sellado y fue delante de un notario? No Entonces no tiene ningún valor Lo hizo para asustarte ¿Tú crees, papacito? Claro, mi reina Nada te puede hacer Y menos mandarte al tambo Pues Luis Fernando me lo dijo muy firme Pues si te manda a la cárcel y el escándalo se arma en grande Ya sea provocado por ti o por mí Saldré en los periódicos Y la recogida esa se enteraría de la verdad de todas maneras ¿Crees que a él le convenga? Bueno, pues viéndolo desde ahí Olvídate Todo lo que le pidas te lo va a dar para que te calles Por suerte recapacitaste el lápido Y estamos juntitos otra vez, mi reina Vamos a disfrutar del dinero por todo lo alto Haremos grandes negocios Nos vamos a comprar lo que se nos antoje Y ve preparándote Porque en poco tiempo Le pides más lana al tal Luis Fernando de la Vega Híjole ¿Tantas veces que le he inyectado Y todavía se queja el pina? Híjole, Luisita Es que ya me tienen como coladera de tanto pinchazo Oiga ¿Y cuándo voy a salir de aquí? Pronto, Agripina, pronto Ya va por un mes que tuve el accidente Y cómo se ha mejorado Si le hubiéramos dado de alta antes de tiempo No estaría tan bien Oiga, Luisita Después que no me vayan a salir con un cuentone Porque me da el telele No se preocupe La señora bonita corre con todos los gastos Ese ángel que usted y su hijo se encontraron en el camino Vengo por los departamentos del edificio Laredo ¿Desea rentar uno? Sí, señor A ver, ¿cómo son? Los hay de dos y tres recámaras ¿Cuál le interesa? El mejor Eh, de tres recámaras entonces Son los más amplios Con balcón y vista a la calle Ay, ¿y cuánto rentan? Dos mil nuevos pesos al mes Tantito caros, ¿no? Bueno, ya les dije Son los más cómodos Además, el edificio está recién remodelado Bueno, está bien No hay problema Tomo uno de esos ¿Es para usted? No